hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente estamos en overworld 2 y yo me llamo naida de verdad bienvenidos bienvenidos muchísimas gracias a los suscriptores nuevos que habéis venido ya los no tan nuevos de verdad que veis siempre mis vídeos de verdad muchísimo muchísimas gracias y a ver tenemos aquí a ramatra de hecho ramatra se está convirtiendo en uno de mis personajes en main de tanque así que gente tenemos aquí a todos los héroes pero hoy vamos a dar a orisa hoy vamos a jugar con orisa en toda la partida porque porque también aparte de ramatra orisa se está convirtiendo en mi main de tanque os lo digo porque porque creo que tiene lo del escudo de hecho aquí tenéis a orisa bueno ahora cuando cargue un momentito carga no carga a ver orisa no me dejes quedar mal pues no no carga orisa en en otro momento no sé por qué pero bueno orisa a mí me encanta mucho se está ya os lo digo se está convirtiendo en mi main no sale no quieres gente tienes tímida hoy ahora mismo no sé por qué está tímida y orisa se va a convertir en mi top 3 de tanque de main así que vamos a estar jugando con ella y la me veréis jugando más veces también con ella misma así que gente os dejo una partida porque creo que manejo decentemente no bien decentemente a orisa porque recordar que llevo muy poquito tiempo jugando overwatch vengo también de valoran que es otra mira y todo y pero con ella me manejo bastante bien así que os dejo la partida disfrutarla y gente muchísimas gracias por suscribir por darle por comentar por todo el apoyo que me deis de verdad dejadme tu like y si es la primera vez que veis uno de mis vídeos suscribiros gente y os dejo ahora sí que sí me callo os dejo con la partida para que la disfrutéis chao chao en la unidad se vaya la fuerza no perdáis la esperanza y saldremos de esta te he visto mirándome quieres que sea tu montura en batalla qué idea tan descabellada no mientas arquero es impropio de ti 5 3 muchas gracias 1 entendido 1 2 1 2 2 3 2 3 4 4 4 5 4 5 6 5 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 14 15 12 11 13 15 14 15 15 15 16 15 16 17 ¡Suscríbete! 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 Se busca, vivo o muero. 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 Se busca, vivo o muero.